Acompáñanos a hacer un pozole a la leña para este 24 de diciembre para mi familia. Primero, tienes que ir por tu leña y ya tener tu fogón listo con una basurita con papel para que prenda más fácil. Sácate una vaporera con sarro y todo, llénala de agua hasta la mitad. Como mi hermano no descongeló la carne y mi mamá tenía pensado llevar la carne al carnicero para que se la partiera, como no la llevó porque no se descongeló, mi mamá la tuvo que partir con un cuchillo. Ya saben que la carne fue del puerco que mandaron a la derecha del padre el día de la boda de mi hermano. Después vas a echar a tu vaporera con agua una cebolla partida en cuatro y una cabecita de ajo, una cabeza, unos dientes, lo que tú quieras. Nada más no le vayas a echar tus dientes. La carne que está ocupando mi mamá es un poco de maciza y espinazo de puerco. Muchos dicen que la carne no se lava y no sé qué tanto, mi mamá sí lava la carne. Si tú quieres lavarla, pues lávala y si no, pues no la laves, no pasa nada. Cuando el agua con el ajo y la cebolla hirvieron, le echas la carne y la dejas hervir ya cuando esté medio cocida. Y aquí mi sobrina ya lista con su outfit de Navidad. También le vas a echar su respectiva sal granuda al gusto. Aquí no hay medidas, ya saben que mi mamá siempre cocina el ojo de buen cubero, casi nunca hay medidas aquí. Ahí vayan pelando el ojo, ya vieron que para una vaporera le echó dos puños grandes de sal granuda, dos manos de ella. Mi mamá tiene mano chiquita. Mi mamá para el pozole rojo ocupa chile ancho. Si eres señor y sabes de chile, pues ya sabes qué chile es este. Creo que es chile ancho, exactamente no sé muy bien. Ustedes investiguen. Si vas a ocupar chile ancho como este, le tienes que quitar las venas para que no esté tan picoso y lo tienes que dejar remojar. Como dicen, desvénalo. Ponte guantes o de aquí no te vais a acariciar la caricia porque si no te vas a enchilar. Muchos dicen que el mejor pozole es con maíz nistamalizado y no sé qué tanto. Mi mamá siempre ha hecho el pozole con maíz de lata y siempre le sale rico. Es que a nosotros no nos gusta el maíz desde cero porque sale como con grumos, no sé, raro. Una vez nos dieron pozole con maíz desde cero y tenían como las patitas del maíz. Estaba bien duro, entonces no nos gusta. Pero cada quien haga su pozole con el maíz que quiera. El maíz se lo tienes que echar cuando ya más o menos la carne ya esté un poquito cocida para que el maíz se desfloree. Le da su buena meneadita para que el pozole y el grano se fusionen. O la verdad no sé para qué mi mamá lo esté meneando, pero qué rico pozole con este frío que está haciendo ahorita. Miren el fuego, miren el lumito, qué rico. Lo siguiente que vas a ocupar es para darle el mero sabor al pozole. Va a ser el chile ancho, tortilla. Mi mamá le echa tortilla al pozole para que espese un poquito. No digan que es adobo y no sé qué tanto. Le echa cominos y le echa orégano. Y aquí mi hermano limpia y limpia que quería quedar bien y lo dejaron plantado, no les digo. Mi mamá deja remojando la tortilla, el chile, el comino y el orégano para el momento de que muela la licuadora. No sea tan pesado, lo deja remojar para que sea más fácil de moler. Y no digan que meta sus manos, obviamente mi mamá tiene las manos limpias y sabe más rico con la mugre de tu propia madre. Si tu licuadora no muele piedras, te recomiendo que lo cueles. Bueno, mi mamá siempre cuela el chile del pozole. Lo cuela porque mi mamá no desperdicia, porque su licuadora no muele piedras. Pero lo cuela porque ella no le gusta desperdiciar todo lo que queda en la coladera. Lo vuelve a echar a la licuadora y le vuelve a moler y sale más chile. Para hacer una vaporera de pozole, obviamente molió varias licuadoras con chile. Y hasta que tú sientas que tu pozole ya tiene el mero sabor que te encanta a ti y el color. Aquí mi mamá ya le había echado como dos licuadoras al pozole y ya estaba agarrando su última licuadora. Ya estaba agarrando para el sabor y para el color. Ya nada más lo dejas hervir, que se espese tantito y ya está listo tu pozole para el 24 para compartir en familia. Yo le estaba diciendo a mi mamá, ya está listo el pozole, ya tengo hombre. Y le hace, sí, ya está listo, nada más deja que hierva. Como había pedazos enteros de carne, mi mamá los partió para que todos alcancemos carne en el pozole. Como sobraron cartones de cerveza el día de la boda, mi hermano vacío, vacío, enfríe, con harto llalo de las cheves y supiera que nadie va a venir. Ya por último le echó sal. Nos vemos en el siguiente video para que vean cómo pasa en invidad. ¡Adiós, se bañan!